¿Es verdad que usted conoció a Diego Sigal, este cantador de flamenco español conocido mundialmente? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, tuve la suerte porque casualmente yo vivo en un barrio gitano, casualmente, vivo ahí rodeado de todos los flamencos. Y bueno, suele andar por ahí, yo estoy prácticamente con sus sobrinos. Bueno, y apareció una tarde, estábamos ahí con los gitanos un poquito tocando, cantando, así justo aparece ahí, porque es medio tío de ellos. Hola tío, no sé qué, le presentamos a un argentino. Bueno, ya nosotros, el boludo, el boludo. Lo dicen así, bueno, como el argentino, ¿no? Sí, lo decimos. Perdón, perdón, pero bueno, es una cosa muy graciosa porque ellos lo dicen así, de esa manera, ¿no? Pero, a ver, no sé si muchos conocen o tienen la dimensión de lo que significa Sigala, ¿no? Es un personaje muy importante de la música y me imagino allá en su tierra. Sí, sí, lógicamente, en el mundo de flamenco, claro, lógicamente. Y bueno, y ahora que se ha expandido un poco más a Camérica, y bueno, y apareció, y bueno, ya estuvimos ahí, se puso a cantar, y bueno, lógicamente ya nos sacamos una foto. Y bueno, y casualmente ahora, este, este, se está haciendo, bueno, gracias a una productora española, me han ofrecido hacer un documental sobre mi vida, sobre la música en mi tierra, y bueno, y de mi llegada un poco a España, Andalucía, y mi vinculación un poco con los gitanos, con los flamencos, con la música flamenco. No, tiene tonada, tiene tonada, tiene tonada. Sí, tengo un cierto cantito, sí, sí, me lo dijeron. La música gitana tiene parte de acordeón. Sí, no es uno de los instrumentos que realmente se utilice tanto en la música flamenca, pero sí tiene por ahí una similitud, lo que es la música flamenca con la música, el chamamé en este caso, que es música de raíz, autóctona argentina, como el flamenco con la música de raíz, que habla un poco, representa un poco a la gente humilde, ¿no es cierto?, en este caso. Gaby. Bueno, y entonces, claro, salió este video documental de mi vida, un poco con la música, mi llegada a Almería, la fusión que puede generarse entre mi música argentina con la del flamenco, y casualmente, bueno, ahora por primera vez puedo decir que hemos fusionado, que he fusionado con el flamenco el chamamé. Así que, bueno, en este videoclip hay un videoclip, una parte donde tocan los gitanos, que bueno, está casualmente el sobrino en Sigala. ¿Y cuánto tiempo te quedas en Argentina? Estoy acá hasta junio, estoy, bueno, de gira, estoy grabando mi nuevo disco, que casualmente, bueno, quiero seguir un poquito el video, que casualmente en el video va a participar uno de los grandes talentos, casi como en Sigala, que tengo la suerte y el honor de participar en el videoclip, que es Antonio Carmona, del grupo Ketama, que él participa en el video. Y bueno, y a su vez, bueno, este videoclip se va a presentar ahora atrás de poquito, estoy preparando el disco, además de la gira, y el disco que se va a llamar, en este caso, un honor poder ponerle este nombre, se va a llamar Paraná. Mira, qué lindo. Este disco, en homenaje a Paraná, homenaje al río Paraná, al lugar donde yo me he criado, todo ese paisaje, ¿no es cierto?, que llevo en mi memoria. Gabi, querido, qué placer sería irnos a la pausa, puede ser la canción que descoyó en el Mundial, ¿puede ser? Sí, un pedacito, sí, lo hacemos. Un pedacito, y con eso nos vamos al corte, aprovechando, como decía, este talento de Gabriel Duré, que nos visita, que está de paso por la ciudad, por supuesto, pero bueno, ya que vino, pasan por buenas noches también. Esta es la bebé. Muy bien, muy bien. Esta es la chaquitolina, claro. Ahí está. Bueno, esta es la famosa diatónica. La otra te queda muy grande, si es la verdad. Sí, la otra me falta músculo para la otra. Sí, esta la puedo manejar un poquito mejor, pero también es mala, también se empaca, así que no es fácil manejarla así. La chiquita asombrada. A dientre, maestro, vamos. Sí, 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 bueno, fue un poquito. Gloria de Chama, Gloria de Federal. La chiquita asombrada. La chiquita asombrada. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La tiene atada! ¡La tiene atada!